Así que el 24 salimos de viaje para Luján. En esta ocasión nosotros hemos tomado la decisión de, junto con otros grupos, unirnos y bueno, no hacer el viaje junto, que cada uno siga con su propia identidad, pero sí se armó una mesa de enlace. Y en esa mesa de enlace estamos lo que tiene que ver con la banda Lujanera, los chicos de Correcaminos, la gente de Seamo y Peregrino en Dos Ruedas. Y los Correcaminos, que son los chicos acá. Así que, nada, estamos contentos, lo estamos planificando, ya hemos tenido varias reuniones de nosotros. Nos falta el último puntito, que es arrancar nomás. Bueno, María, Raúl, integrantes de Correcaminos, cuéntenos un poquitito, a raíz de tantos grupos que hay para salir a pedalear, cómo se llevó a esta mesa de enlace y cuál es el fin de la mesa. Bien, nosotros somos un grupo nuevo, el más nuevo, y Quiñeo es el más antiguo. Tenemos un grupo muy lindo, pero que obviamente necesitaba de la experiencia, del apoyo y de los consejos de los grupos más experimentados. Es que decidimos que, ¿por qué no todos los grupos que vamos a Luján pudiéramos unirnos? Y pasar las experiencias, pasar lo que uno tiene como la logística. Y de ahí nació esta mesa, que fue recibida muy bien por el resto de los grupos. Bueno, María, y hablando de este ambicioso viaje, ¿van a ir por separados? Si bien la logística se está trabajando, pero bueno, ¿qué nos podés decir de eso? Sí, cada uno va con su grupo, digamos, lo que es Peredinos en Dos Ruedos por un lado, Seamos por el otro, Correcaminos también por otro lado. La banda Lujanera. La banda Lujanera también, pero todos, bueno, vamos como con un mismo sentir, todos por lo mismo. Si bien algunos paramos en el mismo lugar, también llevamos eso de ir conectados en el viaje, viendo si a alguno le pasó algo o no, siempre unidos, todos por lo mismo, digamos. Reitero esto, porque es muy importante, cada grupo tiene su propia identidad, y cada grupo hace su propio viaje, pero vamos ensamblados todos, porque somos muchos de Olavarría. En el 24 salimos 110 ciclistas, de acá para allá. Y de Navarro a Lujan, que es el último tramo, nos juntamos más de 200, porque nos juntamos con gente de Tapalqué, nos juntamos con gente de Saladillo y de Alvear también. Bueno, Raúl, ¿cómo va a ser el cronograma a partir del 24? Si está definido ya. Si está definido, sí, sí, absolutamente. Salimos del 24 a la madrugada, el primer tramo son 110, 112 kilómetros que es Alvear, ahí dormimos, a la mañana siguiente vamos a Roque Pérez, que son otros 10, 12 kilómetros, 15, y al día siguiente Navarro y al día siguiente Luján. O sea, tres días y medio, si Dios quiere, alrededor del mediodía del domingo, un poco más, estaríamos arribando a Luján.